Dicen que no hay mal que por bien no venga, que se debe ser persistente, paciente y sobre todo confiar en lo que uno es capaz de hacer. Dentro del camino siempre habrán momentos de incertidumbre, de sacrificio, momentos en los que uno se replantea las cosas e incluso llega a dudar de sí mismo, ya que la vida misma nos pone a prueba de las formas más rebuscadas. Esto mismo le sucedió a Jocelyn Montoya al inicio del camino y gracias a su fuerte mentalidad y a su enorme talento, el día de hoy está presente en esta serie. Pues si bien su carrera apenas comienza, lo que hoy nos demuestra semana a semana es digno de reconocer. Es por eso que hoy te voy a contar quién es Jocelyn Montoya. Jocelyn Montoya Rodríguez nació un 3 de julio del año 2000 en Guadalajara, Jalisco. Siendo su historia con el fútbol una más de las que empezó a dar frutos desde corta edad, pues con 15 años Jocelyn ya formaba parte del CODE Jalisco y era seleccionada estatal. Esto ya nos daba indicios de lo que Montoya podía hacer en la cancha y de que su talento la hacía resaltar en dichos escenarios. Cuando en 2017 se creó oficialmente la Liga MX Femenil, Jocelyn aún se encontraba enfocada en el CODE y se mantenía como seleccionada estatal. Sin embargo, evidentemente, para ella, como joven mujer amante del fútbol, no podía evitar el sentir una gran atracción por este proyecto que por fin veía la luz en nuestro país. Sin embargo, sorprendentemente y a pesar del interés que le despertaba la creación de la Liga, dentro de la cabeza de Jocelyn habían muchas dudas. Surgían pensamientos e interrogantes, pues se cuestionaba la continuidad del proyecto. No estaba segura si el nacimiento de una liga de fútbol femenino profesional sería una apuesta que fuese a perdurar. Pero un par de meses después y siguiendo los pasos de los equipos y en particular de las chivas, esos pensamientos se fueron desvaneciendo y poco a poco se fueron convirtiendo en deseos de ser parte de ello. Jocelyn veía la respuesta de la gente, las asistencias en los estadios, el ímpetu, la garra, la solidaridad y la forma distinta en la que se vivía el fútbol femenil en nuestro país. Y la cereza en el pastel para ella fue el haber presenciado aquella inolvidable serie entre Chivas y Pachuca, la cual culminó con el histórico primer título del Guadalajara, convirtiéndose así también en el primer equipo de la Liga MX femenil en levantar un título y además serían que su gente en el Estadio Acrón. Fue en ese momento cuando todo cambió para ella y a partir de ahí las dudas se fueron esfumando, al punto en el que en 2018 decidió asistir a las visorías que impartió el Guadalajara esperando obtener un puesto en el equipo. Y para su sorpresa lo había logrado, Jocelyn Montoya se convertiría en jugadora del rebaño sagrado. A pesar de todo, Jocelyn aún no se sentía con la seguridad de poder llenar las expectativas del cuerpo técnico, pero sería el propio Guillermo Sepúlveda Jr. quien le garantizó que tendría el respaldo de la institución y que además brillaría con el equipo. Y hoy, tres años después, aquellas palabras resultaron ser tan reales como el suelo que pisamos. Todo pintaba de maravilla. Jocelyn estaba rindiendo de forma fantástica en el equipo previo al arranque del torneo Apertura 2019, pues había encajado de buena manera en aquella banda izquierda y se encontraba en gran nivel tanto anímico como físico. Pero entonces llegó un golpe durísimo para ella. Era el penúltimo entrenamiento de Chivas de cara al inicio del torneo. Tres días la separaban de su debut en el escenario profesional y fue ahí cuando en dicha sesión de entrenamiento a Jocelyn Montoya se le presentó la lesión más dura en su carrera y me atrevo a decir la lesión más dura para cualquier deportista, los ligamentos cruzados. Sin duda, aquella lesión le provocó a la tapatía un bajón anímico importante, que incluso la llevó a pensar que eso podría haber significado el fin de su carrera sin siquiera haber iniciado. Pero las grandes figuras en este deporte están hechas de una mentalidad de acero y Jocelyn supo sobrellevar toda esa carga física y emocional de la mejor manera posible y así comenzó con su proceso de rehabilitación. Fueron casi nueve largos meses de recuperación. Los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019 habían culminado y ahora nos ubicábamos en la Apertura 2019. Jocelyn ya estaba recuperada y de vuelta en los entrenamientos esperando hacer su debut con las chivas. Y el día por fin llegó. Ahora, bajo la tutela de Ramón Villacevallos, Jocelyn Montoya se presentó en la jornada 1 de la Apertura 2019 ante Tigres Femenil, cayendo el cuadro rojiblanco por la mínima diferencia. El primer gol de Jocelyn con la playera rojiblanca no tardaría mucho en caer, pues llegaría un par de semanas después en la jornada 3 ante el combinado de Necaxa. Y así, en ese mismo torneo haría dos goles más, aunados a buenas actuaciones que la catapultaron como una de las jugadoras revelación del torneo. Sus buenos partidos con chivas femenil le valieron sus primeras convocatorias a la selección sub-20 para disputar partidos amistosos y entrenar en el centro de alto rendimiento a lo largo del 2019. Y para 2020, Mónica Vergara le dio la confianza a Jocelyn para disputar el premundial de la CONCACAF. Una confianza bien depositada, ya que la tapatía le respondería con tres goles en la fase final, dobleta ante Guyana y uno más ante Haití. Para posteriormente coronarse como subcampeona del torneo junto con el tri femenil. En el plano local, 2020 fue un año difícil para Montoya, pues para el torneo Closura 2020, con apenas cuatro partidos jugados, el evento fue cancelado. Y para el regreso del fútbol con el Guardianes 2020, Jocelyn anotó dos goles en dos encuentros. Además, el boleto obtenido en aquel premundial se volvió inservible, pues tras la postergación del fútbol, finalmente, al regreso, se tomó la decisión de cancelar el Mundial Sub-20. Y así, tanto Jocelyn como el resto de una generación magnífica de futbolistas jóvenes perdieron una última oportunidad de mostrarse en dicho escenario. Hoy en día, las cosas son muy diferentes para Jocelyn, pues si bien su proceso con selecciones juveniles llegó a su fin, con Chivas Femenil está viviendo una temporada de ensueño. Ha salido a demostrar de qué está hecha y a silenciar todos los rumores que apuntaban a que Chivas Femenil sería un desastre tras la salida de varias jugadoras importantes dentro del equipo. Para este Guardianes 2021, Montoya vive su mejor racha goleadora, pues suma 7 goles en 16 partidos y ha mostrado una técnica y una calidad verdaderamente envidiables a lo largo de las fechas, haciendo de esta jugadora una amenaza constante en el ataque y un complemento sensacional para Licha Cervantes y Carolina Jaramillo. Recientemente, la última gran proeza de Montoya fue apenas este lunes, cuando en el Estadio Acrón, en el encuentro correspondiente a la jornada 16 frente a las rayadas de Monterrey, Jocelyn se puso el equipo al hombro tras la ausencia de Licha Cervantes y anotó su primer hat-trick en un partido que culminaría con un contundente 5-0, siendo esta además la mayor goleada que el poderoso equipo regio ha recibido en toda su historia. Como podemos ver, lo de Jocelyn Montoya no es ninguna casualidad, es un talento fantástico, el cual hoy está dando sus frutos y está dando de qué hablar. ¿Quién pudiera pensar que hace unos años, Montoya no sabía si podría ocupar un puesto en el equipo, o tras su lesión, si tendría la posibilidad de patear una pelota de nueva cuenta? Pero el presente nos muestra que ante la duda, se impusieron la calidad y la determinación de esta jugadora, que hoy la posicionan como una más de las varias jugadoras jóvenes que hay que seguir muy de cerca, y que de seguir así puede llegar muy lejos. Hoy, Jocelyn Montoya ya brilla con el Guadalajara. Con esto nos despedimos por hoy, yo soy Fernando Falá, y esto fue ¿Quién es?